¿Qué es el acto de España? El Museo del Prado, estuvo comandado por la presentadora Susana Griso. En este contexto, la conductora del programa, Espejo Público, fue protagonista de una anécdota inolvidable. Para empezar con la presentación, Griso manifestó, es un placer estar en este emblema, en este icono de la cultura, con prestigio internacional. Está haciendo referencia al Museo del Prado, para asistir al nacimiento de la campaña Spain for Sure, remarcó. Pero en ese momento se dio, de esta forma, a la presentadora expresó, Ay, yo me tengo que quitar la mascarilla para hablar, ¿no?, con cara de duda y sin entender muy bien cómo proceder. Perdón, perdón. Es que llevo toda la tarde con ella y ya tenía hasta la duda. Bueno, ¿se me oía bien o tengo que repetir?, consultó Susana con una gran incomodidad. Lo curioso del caso es que para que Griso se diera cuenta que algo no andaba bien, recibió una seña desde las butacas, de nada más y nada menos que del rey Felipe quien estaba a cargo de controlar algunos temas del acto. Según contó la conductora, fue Felipe VI quien le advirtió sobre la máscara, está haciéndole señas que se la tenía que quitar a la hora de hablar, dije, ¡Ostras, es verdad que la mascarilla hay que quitársela! Por este motivo, Susana ha sido motivo de risas para su compañero Gonzalo Vans quien además remarcó lo que hizo la presentadora al quitarse la mascarilla, se sacó la mascarilla Lutguur. Gracias por ver el video.